y nunca grite bien tus hijos, tus hijas ya no mamarás Asker Tu camino esté en el miedo Hay que adelantar Los tiempos van el camino Los ventes son nuestros Por todos los casos El vento de hoy No se va a vivir Como todos me sientes Que se van a pasar Y el orden se está Teniendo El que llega Oscar No cobs, no scumbags No cobs